Bien, y les recordamos que este lunes el Papa Francisco y el presidente venezolano Nicolás Maduro sostuvieron un encuentro donde conversaron sobre la pobreza, la criminalidad y el narcotráfico. En el Palacio Episcopal de la ciudad del Vaticano, el Papa Francisco recibió en su despacho al presidente Nicolás Maduro en una reunión privada, el primer mandatario nacional se refirió a la agenda que tuvo el domingo cuando Venezuela fue reconocida por la FAO por sus progresos en materia alimentaria. Minutos más tarde se le presentó al sumo pontífice la delegación presidencial que lo acompañó a esta gira de trabajo que realiza por el continente europeo. En este encuentro es importante recordarles que el Papa Francisco y el presidente de la República Nicolás Maduro sostuvieron una amena conversación donde el primer mandatario pues obsequió al Papa Francisco un retrato del presidente, del padre de la patria Simón Bolívar y por supuesto una estatuilla de José Gregorio Hernández. Bien, nosotros con esta información hacemos nuestra segunda pausa. Al regreso más información. No se vayan.